Vamos, que para un paseo quedamos y nos topamos con Elsa y con el doctorcito. Para que luego diga que no tiene nada con él. La mosquita muerta. Y a sus parajes se va a buscar intimidad hablando fino. Que lo mismo nos lo podíamos haber encontrado a los dos en plena faena. Antonio, basta ya, por favor. Ni que te molestara lo que haga, no dejen de hacer. No es que no me moleste, pero es que estoy haciendo el inventario de los materiales que necesito y los trabajos que ya he realizado. Y con tanta charla me pierdo. Usted perdone. Mira, ya te he dicho que lo que haga Elsa o deje de hacer no esté en nuestra inconveniencia. Pues no, Isaac, pero tampoco es plato de buen gusto que nos los encontremos a todas horas. Antonia, tienes que acostumbrarte. Puente Viejo es un pueblo muy pequeño y lo raro sería que no te lo encuentres. Y bien dices, Isaac. Por eso no me quito de la sesera que la mejor opción sería marcharnos del pueblo para salvar nuestro matrimonio. Ya hemos discutido de eso antes. Sí, Isaac, pero tenemos que reconsiderarlo. Antonia, aquí tenemos trabajo, tenemos un techo. Puente Viejo es mi pueblo y marcharnos no es una opción. Ni por nuestro propio bien. Y es por el tuyo.